Saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy yo en el hoy, Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy traemos un tema de mucha actualidad que tiene relación con la ganadería y específicamente con la ganadería ambientalmente inteligente. Y para el efecto hemos traído a un especialista en esta temática, él es el ingeniero agropecuario José Salvador Solorzano. Él es graduado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en la carrera de ganadería agropecuaria. Y justamente es asesor ganadero y ha desarrollado su praxis profesional en esta línea. La FAO genera un concepto y un criterio denominado ganadería climáticamente inteligente. Nuestro equipo de producción ha rescatado un interesante mensaje con relación a ello y lo vamos a ver en este momento. Adelante con ese video. Para el 2050 la población mundial alcanzará los 9.3 billones, lo que incrementará la demanda de productos pecuarios en un 70%. Pero los recursos naturales del planeta están reduciéndose. La producción ganadera tiene una alta demanda de tierra, agua y nutrientes. Esta actividad representa una fuente importante de emisiones de gases de efecto invernadero y contribuye de manera significativa al cambio climático. Se necesitan soluciones para producir más con menos, mejorando los ingresos de los productores y protegiendo el medio ambiente. Con la participación activa de gobiernos, sociedad civil, productores, academia y organizaciones internacionales. Quienes han identificado ciertas áreas en las cuales cambios en las prácticas pueden traer grandes beneficios ambientales, sociales y económicos. Mejorar la eficiencia productiva. Mejorar la salud y nutrición del ganado a través de buenas prácticas. Puede ayudar a producir más usando menos recursos. Muchas de estas prácticas son poco usadas. Sin embargo, su diseminación contribuirá a la seguridad alimentaria de forma amigable con el ambiente. Restaurar el valor de los pastizales. En una producción extensiva, la planificación integral para el manejo de pasturas Mejora la producción e incrementa la resiliencia y mitigación del cambio climático. Adaptar el número de animales en pastoreo, la fertilización y resiembra mejora la calidad y cantidad de forrajes. Manejo de excretas. En sistemas ganaderos intensivos, el manejo apropiado de las excretas puede reducir la contaminación. La instalación de los biodigestores recupera la energía y los nutrientes para reemplazar combustibles fósiles y fertilizantes sintéticos. Estas buenas prácticas requieren políticas de apoyo, incentivos y mayor investigación para su adopción. En Ecuador, conscientes de la importancia del sector ganadero en la problemática climática mundial, los ministerios del ambiente y agricultura, con el apoyo de la FAO y el financiamiento del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, trabajan para implementar el enfoque de ganadería climáticamente inteligente bajo tres pilares. Incrementar la productividad de ingresos económicos de forma sostenible. Adaptar y desarrollar resiliencia al cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Este proyecto se implementa en siete provincias distribuidas entre regiones a nivel nacional. Muchas gracias a nuestro equipo de producción por esa importante nota. Vemos, José Salvador, que el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ambiente, junto con la FAO y la Agencia para la Cooperación y el Desarrollo, tienen esta posibilidad, este proyecto interesante que se encuentra ejecutando. En todo caso, le preguntamos a José Salvador Solórzano, ingeniero agropecuario especialista en ganadería, su impresión al respecto. Sí, antes que todo, muchas gracias por la invitación aquí al programa. Bueno, es un proyecto muy interesante que viene desarrollando la FAO, justamente para incentivar el uso de prácticas que vayan acorde a lo que se está viviendo ahora. Sí, este cambio climático y ganadería, que sería la adaptación, o sea, la posibilidad de que nosotros, identificando ese ambiente que tenemos distinto, ese clima que ha cambiado, y que ahora nos adaptamos a ese cambio. Así es, sí, sobre todo porque la ganadería siempre se ha desarrollado de una forma tradicional, ¿no? De ser bastante extensivos. Claro, abrimos la puerta del gorraje, el animal sale y que coma lo que pueda. Claro, exactamente. Entonces, ahí pues también ha habido un proceso de deforestación cuando se han hecho este tema de los pastizales, y que ahora ya nos están pasando facturas justamente estos temas, ¿no? Claro, la degradación del suelo, obviamente la deforestación, el tema también de la erosión, si ya no hay árboles, obviamente va la erosión, la salinación. Y con dentro de todo una reducción de los indicadores de producción y productividad de los sistemas, en este caso los sistemas ganaderos. Claro, exactamente. Ese es ya como que se dice el resultado de lo que se ha hecho, ¿no? Una baja productividad que hemos tenido, estamos teniendo ahora, ¿no? Y en todo caso el ser humano moderno se ha dado cuenta de que hay algunos aspectos mejorables en su práctica, en su práctica ganadera. En este caso, por eso decimos que es una adaptación a ese cambio climático, y por eso hablamos de una ganadería climáticamente inteligente o ambientalmente inteligente, como hemos mencionado nosotros en nuestro programa, que le da la pauta al ganadero para que modifique esas prácticas como tal. Exacto. Sí, son un conjunto de prácticas que el ganadero ya las tiene que ir implementando para poder seguir su desarrollo en este sistema, ¿no? Estamos hablando del tema de las rotaciones de los potreros, ya no hacerlo extensivo, sino más bien... Por lotes. Por lotes, exactamente. Es una de esas prácticas. Otra de las prácticas que se mencionan es la implementación de los sistemas silvopastoriles, que es una práctica agroforestal, ¿no? Claro. En la cual se incluye el árbol al sistema ganadero tradicional, ¿no? Muy interesante, y justamente ahí es donde subyacen en un momento determinado algunos modelos de ganaderías como tal, que vamos a estar comentando en el siguiente bloque de nuestro programa. Vamos ahora a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Volvemos después de lo mismo. Adelante con ellos. No. ¿Te gustaría saber sobre la crianza de los animales y su alimentación? ¿Te interesa aprender sobre el campo y sus cultivos? Entonces, ven a la Universidad Católica de Santiago de Boyaquil y estudia la carrera de agropecuario. El sector agropecuario es la primera actividad económica en el mundo. Aquí, en la UCSG, aprenderás a formarte como un profesional, con bases tecnológicas, científicas e innovadoras. Contamos con laboratorios, implementos agrícolas, granjas experimentales y docentes altamente calificados con visión empresarial. Ven y estudia con nosotros. Vive la UCSG. Vive tu pasión. El sector agropecuario es el sector agropecuario. 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 En sintonía, seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo, hoy comentando la temática de la ganadería ambientalmente inteligente o climáticamente inteligente, como menciona la FAO. José Salvador Solorzano, ingeniero agropecuario, graduado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. José, tú que eres asesor ganadero, es importante que nosotros con el productor tengamos un diálogo permanente y un diálogo en tanto y en cuanto podamos encontrar un punto medio equidistante de esa buena práctica ganadera, de esas prácticas que nos ayudan a tener mayor rentabilidad, mayor productividad por unidad de superficie. ¿Cuáles serían esos modelos ganaderos inteligentes que compartimos con este rato el productor? Sí, bueno, tenemos varios modelos que debemos aplicarlo aquí a los sistemas ganaderos, como por ejemplo está el pastoreo racional, que consiste en hacer lotes, hacer parcelas más pequeñas según la cantidad de animales que uno tenga y por ejemplo dejar de producir en este momento media vaca por hectárea a tener cuatro o cinco animales por hectárea. Claro, una mayor carga por hectárea. Una mayor carga animal. Ya, muy bien. Justamente también aquí el tema del pastoreo racional, pues también tenemos muchos otros beneficios, damos al que el pasto se regenere más rápido, también tener mayor cantidad de biomasa, no solamente en diferentes lados. Puesto que es ofrecido en prefloración. En prefloración, claro, así es. Y también bancos de proteínas también son importantes. Así es, los bancos de proteínas están dentro de la implementación de los sistemas silvopastoriles. Como les decía, es la práctica agroforestal, pues que incluye el tema de árboles o arbustos, ingresarlos al sistema. Que los animales mismos pueden colectar. Exactamente, los animales los pueden colectar. Estos bancos de proteínas se siembran en altas densidades, más de 10.000 plantas por hectárea. Y tenemos diferentes tipos de especies que podemos trabajar, como por ejemplo. Sí, perdón que te interrumpa, pero dependiendo de que el clima o el agroecosistema nos da la posibilidad de que nosotros, en función de lo que tenemos, seleccionemos a las especies. Claro, justamente ese es un punto importantísimo, el que acaba de decir, porque nosotros, en base a ese agroecosistema que tenemos, es con lo que tenemos que trabajar. Entonces, nosotros ahí tenemos que primeramente hacer un estudio de qué especies se adapta a esa biodiversidad, qué altitud tienen. Claro, y cuáles serían las especies que se comportan mejor en asocio, unas con otras. Sí, exactamente. Y en esto de los modelos de ganadería inteligente también está el uso de subproductos de la industria para el suplemento a la ganadería, el uso de sales minerales también, y sobre todo también hacer énfasis en que debemos, en un momento determinado, clasificar por lotes a nuestro ganado como tal, porque no todas las edades necesitan o tienen los mismos requerimientos. Exacto, así es, se clasifican por lotes exactamente porque según la edad, el peso, el sistema de producción, si es carne, leche o doble propósito, es lo que nosotros debemos utilizar. Claro, y justamente en el diálogo que se tiene con los ganaderos y se comparten estas vivencias y estas prácticas, digamoslo así, que son al final y en tanto y en cuanto le reporten al ganadero, al productor, un mayor beneficio, porque al fin y al cabo es la forma en la que yo tengo que convencerlo con el que él pueda tener una mayor rentabilidad luego y más dinero para su emprendimiento ganadero. Sí, así es, o sea, esto va a repercutir en la productividad que tenga ese sistema ganadero implementado. Y es importante que esto de aquí nosotros permanentemente lo estemos compartiendo. Yo he visto que en aquellos cursos en los que tú has participado se hace mucho énfasis en estos contenidos, en estos conocimientos, que un ganadero, pues, para que realmente sea exitoso, debe de poner en práctica. Muchas de las veces se piensa que pudiera ser como que un gasto, cuando debería observárselo desde una inversión. El tema de adoptar las buenas prácticas ganaderas es realmente una inversión para el ganadero. Claro, exactamente. Es una inversión que va a surtir efecto, no inmediatamente, sino que va a, paulatinamente lo va a seguir, lo va a ver. Y en esto es muy importante también, decíamos los autonistas, los registros que se lleven actualizados, porque si no existe información, pues, es difícil que podamos tener control de nuestra producción. Exactamente. Ese yo creería que es el punto de partida de nuestro sistema de ganadera. Si no existe el tema de registros, no podemos medir, no podemos tener información de esa realidad, de esa ganadería. Entonces, eso es el punto de partida, eso es importantísimo que se adopte. Claro. Y en esto, tú como asesor ganadero lo has considerado sumamente importante y hemos visto que inclusive tienes un documento, un libro que estás compartiendo con los ganaderos a los cuales estás asesorando. Este importante documento, que vamos a estar hablando en el siguiente bloque, con el ingeniero agropecuario José Salvador Solórzano, especialista en ganadería, va a estar a disponibilidad del público, pues, para que lo puedan consultar. Vamos a hacer un breve corte y sigan en nuestra sintonía. Adelante y con ellos. ¿Te gustaría saber sobre la crianza de los animales y su alimentación? ¿Te interesa aprender sobre el campo y sus cultivos? Entonces, ven a la Universidad Católica de Santiago de Boyaquil y estudia la carrera de agropecuario. El sector agropecuario es la primera actividad económica en el mundo. Aquí, en la UCSG, aprenderás a formarte como un profesional, con bases tecnológicas, científicas e innovadores. Contamos con laboratorios, implementos agrícolas, granjas experimentales y docentes altamente calificados con visión empresarial. Ven y estudia con nosotros. Vive la UCSG. Vive tu pasión. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ya en la parte final de nuestro programa de hoy, dedicado a la ganadería ambientalmente inteligente, hemos estado conversando con el asesor ganadero, que es ingeniero agropecuario a la vez también, José Salvador Solorza. No, él es especialista en esta temática y ha considerado importante el que se pueda escribir o plasmar toda esa vivencia y experiencia junto a sus conocimientos en el aspecto de la ganadería a través de este manual práctico denominado Manejo de Ganado Bovino. Este es un libro escrito por él, en el cual comparte allí todos sus conocimientos, todas sus experiencias. ¿Podrías comentarnos un poco más de esta obra que tú, como profesional agropecuario, has creado? Sí, este es un libro de 282 páginas. Fue creado en un lenguaje sencillo y claro, para que lo entienda el ganadero como tal. Sí. Cuenta de 10 capítulos. En los primeros capítulos hablamos sobre razas de ganado bovino, tanto de carne, de leche, doble propósito. También tenemos ahí el tema de los cruzamientos. Generalmente acá en la costa se trabaja con cruzamientos porque debido al tema de las razas puras, en cuanto a condiciones de clima, de alimentación, son un poco más exigentes. Entonces damos ahí la pauta de qué cruzamientos el ganadero lo puede realizar. También tenemos un capítulo destinado a la selección de los animales. Ahí hablamos de cómo se puede obtener una buena vaca de producción de leche. En cuanto a las condiciones, a las características fenotípicas del animal. Luego hablamos de un capítulo de reproducción del ganado. Hablamos sobre monta natural, de inseminación artificial y algo de una biotecnología que ahora se lo está poniendo en práctica que es el tema de la transferencia de embriones. Para mejorar la reproductividad. Para mejorar la reproductividad y tener un progreso genético mucho mayor. Claro. Y en este caso, José Salvador, en este libro, recomienda inclusive ciertos cruzamientos. Sí, exactamente. Que son más adaptados a las condiciones agroecosistémicas. Esto decíamos anteriormente, es muy importante observar la naturaleza que está a nuestro entorno. Para no trabajar en contra de ella, sino más bien a nuestro favor. Quiere decir que no todos los cruzamientos, ni todas las razas de ganado o bovino, son para todos los climas, para todos los ambientes, para todos los agroecosistemas. Exactamente, sí. Como les decía, nosotros ahí recomendamos razas. Por ejemplo, estamos recomendando el cruzamiento para ganaderías de carne. Por ejemplo, nosotros acá tenemos mucho de Brahman. Entonces, se lo está cruzando con el tema de las razas puras, Angus, para tener un media sangre. O podemos tener una raza sintética, que ya en este caso sería un Braforo, un Brangus. Y tener con ello una mejor calidad de carne. Y muchas más ganancias de peso. Y en esto también es importante que nosotros trabajemos junto con también el cliente. En este caso, que es el ganadero como tal, el usuario, el beneficiario de este producto. Pero también luego el consumidor, que al final es el que compra luego la carne y la lleva al plato. Y te dice si es o no de mejor calidad. El consumidor siempre está buscando una buena calidad de carne. Entonces, eso es lo que se quiere ahora con este tipo de cruzamiento. José Salvador, ¿y cómo hacen las personas que estén interesadas, viendo esta interesante obra que has generado, poderla adquirir? Sí, bueno, las personas que lo necesiten, tenemos los números de teléfono, el 098-150-4477. O también pueden escribir un correo electrónico a agroinversionesjs.gmail.com. Y también tienes redes sociales, ¿no? Sí, también existe una red social en la cual estamos impulsando nosotros el tema de los sistemas silvopastoriles. En Facebook nos pueden encontrar como Silvopastoreo.es. Y ahí es importante entonces que el público se relaciona contigo y quienes tienen emprendimientos ganaderos, pues también puedan acceder a tu asesoramiento. Claro, sí, exactamente. Ahí nosotros, como le digo, ya es como un blog. Ahí nosotros tenemos interacciones con las personas que requieren algún tipo de información o alguna consulta, pues ahí nosotros estamos respondiendo a todas las inquietudes. Bueno, pues es interesante esto que nos estás comentando. Voy a conservar este obsequio que me ha caído el día de hoy para ponerlo a disposición de los estudiantes en la biblioteca de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, un interesante libro que ha sido escrito ya por un graduado nuestro, con lo cual es muy importante e icónico esta participación. Sí, algo también es que quería rescatar del libro. También ahí estuvieron presentes partes los que fueron profesores míos, que también me ayudaron en la revisión técnica. Muy bien. Cámara, por favor, un mensaje final invitando a los chicos y chicas a que estudien la carrera agropecuaria y aquí en la Universidad Católica. Adelante. Los invito a todas las personas que están viendo este programa a que estudien aquí en la universidad. Yo fui parte de aquí. Me siento muy agradecido por todas las cosas que nos pudieron compartir aquí dentro de la universidad. Y bueno, vengan, que aquí los están esperando con los brazos abiertos. Muchas gracias. Han sido las palabras del ingeniero agropecuario José Salvador Solórzano, asesor técnico en ganadería ambientalmente inteligente, climáticamente inteligente. No se olviden que están abiertas las inscripciones para estudiar carreras agropecuarias en la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. ¿Te gustaría saber sobre la crianza de los animales y su alimentación? ¿Te interesa aprender sobre el campo y sus cultivos? Entonces, ven a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y estudia la carrera de agropecuario. El sector agropecuario es la primera actividad económica en el mundo. Aquí, en la UCSG, aprenderás a formarte como un profesional, con bases tecnológicas, científicas e innovadoras. Contamos con laboratorios, implementos agrícolas, granjas experimentales y docentes altamente calificados con visión empresarial. ¡Ven y estudia con nosotros! ¡Vive la UCSG! ¡Vive tu pasión! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.